y qué tal amigos cómo están los pequeños anuncios parroquiales chiquitos quería agradecer a las personas que han estado preguntando que estuvieron ahí como pendientes como verán pues no puede continuar con lo del canal pero pues la idea es cómo retomarlo nuevamente no quiero hilarme mucho con el tema si de pronto tienen alguna pregunta también quiero como abrir un pequeño espacio al final de los vídeos donde pueda resolver cualquier duda que tengan que espero sea básicamente de música y lo que pueda ayudarles pues bienvenido sea y desearles un feliz año no lo quería hacer sobre las fechas porque si no me gusta la verdad ya como aprovecharme las festividades para subir contenido o algo así me esperé todo y siempre realmente como para poder iniciar tranquilamente este año sin ninguna pretensión de nada y pues esperando tener la mejor actitud y energía pues para poder seguir haciendo lo que venía haciendo hace un año y pues nada espero que este año sea de muchas bendiciones para todos espero que puedan lograr cualquier objetivo que se planteen y pues un cordial saludito realmente es básicamente lo que quería hacer en este pequeño espacio y pues brindarles algo de lo que fue el año pasado con la banda y ya creo que no sería más espero les guste el vídeo espero apoyen me ayuden a compartirlo de simple y nos vemos y ahora sí ya retomamos con todo un saludo